Mira, Wellington, vámonos. Oye, Gaby, lo que te voy a decir. Cuando tú tengas algo que decirme, dímelo a mi cara. ¿Pero y qué fue? ¿Por qué yo no dije nada malo? Ay, Dios, no, pero ella se lo tomó personal, mi amor. Pero muy personal. Porque nadie, ni siquiera lamentan a ella, ni fue. Ella se identificó sola. Pero yo quiero saber qué fue lo que yo lo hice a ella, que ella se puso así, de ese modo. No, amor, ella se paró ahí que le fue a tomar el tego. Y tú, el tego mía se llevó a Wellington. Ay, madre. Bueno. Ana y Karen, ¿a qué fue lo que te dio a ti cuando tú estabas donde, Gaby, mi hija? Nada, mi amor. Que ella está acostumbrada a tirarle puya a uno. Y yo lo sé todo. Mi amor, pero que tú te coges la cosa personal. Tú tienes problemas, linda. Tú tienes problemas. No. Porque es que en ningún momento ella se dirigió a ti. En ningún momento. Ella estaba hablando de un tema. Y si tú lo coges para ti, ¿tú te identificas tú sola, mi amor? Yo no me estoy identificando, ni tampoco tengo problemas, como dices tú. Simplemente que ella estaba hablando y yo lo cogí para mí. Porque era para mí. Es que no, mía. Ay, mía, pero, oye, es una alma de Dios. Gaby, es una alma de Dios. ¿Alma de Dios? Tú no me vas a venir a vender y eso a mí. Tú sabes muy bien que era de mí que estaban hablando ustedes dos. Es que a ti no hay que vender de nada. Lo que pasa es que usted tiene problemas, mi hermano. Usted tiene que cambiar esa actitud que usted tiene. ¿Usted sabe por qué? Porque usted no va a tener amigos en ningún lado. En ningún lado. Porque todos los que se gritaron fue a ti. Echaron una saliva, fue a ti que te cumplieron. Usted tiene que cambiar eso, mi hermano. Bueno, mi amor, yo no voy a cambiar. ¿Y sabe por qué yo no voy a cambiar? Porque yo lo sé, estoy. Yo sé que ustedes hablan de mí. No te sientas mal, pero yo te voy a decir. Pero la mujer tuya, tú lo coges personal. No hablas de la mujer mía. Tú sabes que la mujer mía para mí es un tesoro. La mujer mía no se toca. No me metas a conversación de la mujer mía si tú quieres ser amigo mío. De verdad que sí. Lo que haga la mujer mía es hay que respetárselo. Porque es mi mujer. Además, ella tiene la razón. A usted le gusta estar hablando por detrás. Y indirecta también. Y la mujer mía no está para eso. Mío, mío. Te va a arrastrar. Nada que te va a arrastrar a un pleito, a un lío grande. Si tú le sigues la corriente y le sigues el cuerpo también. No es que la corriente. Es que usted le meten el hocico donde no tienen que meterlo, mi hermano. Y las cosas no son así. Ah, es por mal que esto lo estoy diciendo. No, no es por mal. Es que el grupito de ustedes tiene una cizaña contra la mujer mía. Y eso no es así. Yo no estoy de acuerdo que me hablen de la mujer mía. Y si usted quiere ser amigo mío, no me habla de la mujer mía. Pero no es eso. No es solamente lo que pasa con el coro. No es eso. Los otros días estaban gente hablando y yo se paro a confrontarlo. Que quería la pelea que hubo que te agarrara. Y yo era de ella que estaban hablando. Esa gente ni la conocían a ella. Está bien. Yo te voy a hacer una pregunta. Y si ella pasa por ahí, de una vez se están topando por los brazos. Mira, mira, mira. Entonces, ¿de quién van a estar hablando? No. Están hablando de ella. Y tenga mucha cuenta por el barrio. Porque la mujer mía no coge esa con nadie. Nada más te lo digo. Y tenga mucha cuenta usted también. Que le gusta estar hablando de las mujeres. ¿Tato? Ah, por este tipo también. Está igual que ella, dañado. Ay, amiga. Yo estoy tan feliz. Pero tan feliz. Mira. Que yo no te puedo explicar con palabras lo feliz que yo me siento. Porque yo terminé la universidad. Pude terminar la universidad. Wow. Mira. No sé. Me siento tan alegre. Quise compartirlo contigo. ¿Y qué tú me quieres decir con eso? Que tú terminaste la universidad. Tú me lo estás echando en cara. Porque yo no la terminé. Porque yo no me pude graduar. No, no, amiga. ¿Y cómo tú vas a decir una cosa así? Pero eso es lo que tú estás insinuando. No. Como que tú la terminaste. Ay, la terminé. Entonces tú me estás insinuando a mí. Que como yo no pude terminar mi universidad. Entonces tú me lo estás echando en cara. Me lo estás retregando en la cara. Pero, amiga. ¿Y qué es lo que te pasa? No. Yo vine a compartir contigo mi alegría. Que pude terminar la universidad. Ah, compartir conmigo. Claro. Tú lo que me hiciste es retregarme en la cara. Que tú eres universitaria. No. Di la verdad. ¿Y qué fue eso? Que tú viniste. ¿Pero qué te está pasando a ti, Anarca? Personal. Yo solo vine a compartir contigo mis logros. Porque yo entiendo que mi felicidad es la tuya. Simplemente eso. Bueno, querida. Yo te voy a decir algo. Tú tienes que ser sincera y decir las cosas como son. Tú no viniste simplemente a compartir tus logros. Ni para que yo sea feliz igual que tú. Simplemente que como yo no pude. Entonces tú viniste a retregarmelo. A decirme. A burlarte de mí en mi cara. ¿Verdad que sí? Pero, ¿cómo tú puedes decir una cosa así? Amiga, tú tienes que cambiar esa actitud que tú tienes. Tú no puedes pensar que todo lo que uno te dice. Es tirándote puya a ti ni burlándose de ti. ¿Y por qué yo no lo puedo pensar? Justamente eso. Justamente eso. Tú vienes a decirme. Porque no es así. Yo pensé que para ti era una alegría saber que yo había terminado la universidad. Pues a mí no me está contando de tus logros ni de tus cosas que te pasan. Si tú no quieres que yo me ponga así. Y nos vemos luego. Pero, ¿qué es lo que tú estás esperando para casarte, Gaby? Mira lo que pasa. Yo quiero casarme. Pero mi novio y yo hemos estado juntando dinero. Porque queremos celebrar una boda así como en grande con toda la familia, los amigos. Quiero también que la boda tenga damas. Quiero algo bien bonito porque tú sabes que la boda se lleva mucho dinero. No, eso sí. Pero lo mejor que tú puedes hacer es eso. Seguir ahorrando para que tú cumpla tus sueños realidad en verdad. Tú sabes que en el alquiler de los vestidos, todo eso, se va muchísimo dinero. Claro, eso era lo que yo estaba pensando. A la verdad que usted se ha dado la tarea de estar criticándome y murmurándome. Porque ya que yo no pude tener una boda en grande, que simplemente me casé por el civil, entonces ahora ustedes están con la criticadera y la mormudadera. Ya, mi beba, pero tú te ha dañado. ¿Y quién está hablando de ti? Estuvo así, tirando puya también igual que esta. Pero, ¿y de qué es que tú hablas, niña? Tirando puya y tirando indirecta. ¿Ustedes creen que yo no me doy cuenta? ¿Qué de mí que ustedes están hablando que mi boda fue una boda chulipi? Bueno, mi amor, mira, si te sirvió... Porque yo nada más me casé por el civil. Ay, Dios mío, pero... Mi amor, mira, si te sirvió el gorrito, póntelo. Porque aquí nadie está hablando de ti. ¡Ah, no! No, mi amor, aquí estamos hablando de una boda que yo voy a tener. Anarca, pero de por Dios, mi niña. Yo pensaba que la que había cambiado era tú, en verdad. Estás todos los días más para atrás, mi amor. Claro, por eso que yo casi no hablo contigo, mi niña. No, mi amor, más para atrás no. Lo que pasa es que yo estoy a la expectativa, mirando todo, los ojos los tengo encima de ustedes. Porque ustedes siempre viven criticando y murmurando, tirando puya nada más. Porque si ustedes están tirando puya, díganmelo en mi cara. Enfrentéseme a mí. Díganmelo frente a frente conmigo. Pero antes de tú hablar, mi niña, tú primero tienes que informarte bien. Mira, Gabi, mejor vámonos. Porque en verdad Anarca se está poniendo ya tapada de la cabeza tremenda. No, yo no me tengo que informar. Yo no tengo que informarme de nada. Vámonos, mejor vámonos. Mi niña, tú tienes problemas. No, yo no tengo problemas. El problema tienen ustedes que están murmurando y criticando. Mira, yo no sé lo que va a pasar. Yo no sé qué es lo que va a suceder. Pero necesito irme de este barrio. Ya los vecinos me tienen cansada. Mira, hablando de mí. Que si la boda. Que si yo soy fea. Que si soy bonita. Que si me mudé. Que si... Yo lo sé. Hablando de mí lo que sea. Cuando yo llego y lo enfrento, nada pasa. Ah, que no. Que no es de ti que estamos hablando. Y yo lo sé que de mí... Están cucullando algo por detrás. Están diciendo algo. ¿Sabes por qué? Porque me tope a Yacel y lo enfrenté y se lo dije. No me gusta que estén hablando de mi esposa. Y ustedes de que se juntan todos. Es hablar de ella. Y eso a mí no me gusta. Que estén hablando de ti, mi amor. Mira como nosotros vivimos. Feliz. Tranquilo. Sin problemas. Sin tener que estar con ese chimoteo cada rato. Esas personas. Hay que llamarlo y pararlo en seco a los que están hablando de ti. Como debe de ser. Usted tiene que defenderme a mí. Porque yo soy su esposa. Y tú el que estoy hablando por ahí. Y tú lo para en seco y le dices las cosas como son. ¿Me entiendes? Porque si por lo menos hablaran de mí y me enfrentaran. Y cuando yo lo enfrento. ¿Por qué yo lo enfrento? Y de una vez le paro en seco. Dime qué es lo que está pasando. Entonces, ¿sabes lo que hacen? Que se denieguen y dicen que no. Que no es de mí que están hablando. Que yo me lo estoy inventando. Que qué es lo que me pasa. Que yo tengo problemas. Que yo tengo que cambiar. Son ellos los que tienen que cambiar. Yo no tengo que cambiar nada. Los problemas los tienen ellos. Entonces, como me entró un trabajo. Prontamente nos vamos a mudar del barrio. Porque nosotros no cabemos en este barrio. Esas personas son bastante chismosos. Y nosotros somos una persona unido. Y con la frente en alto. Sabemos para dónde vamos. Aquí no vamos a progresar con este chismote. No. No vamos a progresar. Nos tienen envidia. Nos tiran de todo. Dicen que tú eres una locura. Dicen que tú eres esto. Ellos lo dicen. Pero yo no veo eso en ti, mi amor. Pero es que tú me conoces. Claro. Tú sabes la clase de mujer que soy yo. Y tú sabes muy bien que todo eso es mentira. Lo que ellos están diciendo. Y tú sabes muy bien también. Que todo lo que ellos están diciendo es verdad. Verdad en el sentido de que ellos sí me critican. De que ellos sí hablan de mí. Ellos sí hablan de mí. Pero deja que yo me tope a otra persona. Hablando de ti. Para que veas cómo lo voy a enfrentar. Como mismo enfrenté a Yase. Te vas a dar cuenta. Que todo el que me venga a hablar de ti. Lo va a parar en seco. Hay que ponerle un stop a esto. Anarca. Anarca. Pero ven, mi amor. Móntate para llevarte. Tú te crees que porque tú te compraste una jipeta. Tú vienes a mí a... Mi amor, pero yo simplemente te estoy diciendo que te monte. Mira que está lloviendo. ¿Para qué? Para después ponerte a hablar de mí. Que tú me diste una bola y me llevaste a mi casa. Te equivocaste. Anarca. Pero tú y yo somos amigas. Ven, móntate. Amigas. Y tirando pollo y tirando indirecta. ¿Para qué? Para después ponerte a hablar de mí. Que tú me diste una bola y me llevaste a mi casa. Porque yo no me puedo comprar una jipeta. Eso es lo que tú te crees que yo no me puedo comprar una jipeta. Yo me compro no una, no dos, todas las que yo quiera comprarme. Ay, Anarca. Es verdad que tú no has cambiado ni un ching. Por Dios. Me importa lo que tú digas y no voy a cambiar. Y no me voy en tu bola. Anarca, pero ven, mi niña. Ya te dije. No me voy a montar. Ay, hola, mi amor. Tenía días que no te veía. Ah, sí. ¿Y tú qué tal? Todo bien. More, yo te quería hacer una pregunta. Tú no sabes de un saloncito bueno. ¿Y para qué? Ay, para yo ir a arreglar mi pelo, que lo tengo deshidratado. Entonces, ¿tú estás insinuando que mi cabello está deshidratado? ¿Entonces tú estás insinuando que yo necesito un salón? Mira, tú tienes problemas. Tú eres fresca. ¿Tú crees que eres tú? ¿Tú tienes problemas, mi amor? Tú tienes que revisarte de verdad que sí. Porque tú tienes problemas. Yo no tengo ningún problema. Simplemente que tú estás insinuando. Y como tú estás insinuando, yo te lo estoy diciendo. ¿Pero insinuando qué, mi hija? Si yo lo que te estoy haciendo es una pregunta. Porque la muchacha donde yo me arreglaba se fue para Santo Domingo. Y entonces, yo no tengo a nadie aquí donde yo pueda ir a un salón. Y por eso te pregunto. No porque tu pelo tenga algo, mi hija. ¿Tú estás mal? No, yo no estoy mal. ¿Tienes que cambiar esa actitud que tú tienes hoy? No, yo no voy a cambiar. Yo no voy a cambiar. Porque ustedes tienen la mala costumbre de estar insinuando cosas. ¿Me entiendes? Y está tirando puyas. Entonces, cuando uno lo enfrenta, entonces quiere echar para acá. Pero ahora, yo te voy a decir. ¿Quién eres tú? Para que la gente te esté tirando puyas. Y dime quién eres tú. Lo que tú quieras. No, lo que tú quieras no. Yo te le voy a dar.